Hola, hola, qué tal mis amigos, les saluda DJ Victor Mix Bueno, con un nuevo tutorial de diseño, empezando el año con un nuevo tutorial de diseño gráfico Para todas esas personas que siguen este canal, que se han suscrito a nuestro canal Bueno, quiero desearles un próspero año nuevo, que este 2022 venga cargado de muchas bendiciones para todos Y también, bueno, saludando a toda esa gente que ven nuestros videos en silencio, pero que no se animan a suscribirse También los invito a que se suscriban a este canal Bueno, como bien dice el título, este es un video de tutorial de diseño gráfico Donde voy a explicarles cómo poder, digamos, animar un flayer La mayoría de diseñadores, ok, que están ya iniciándose en lo que es el diseño Ya me imagino que deben dominar un poco el Photoshop y hacer, digamos que flayer básicos Entonces, aquí los dos programas que vamos a utilizar va a ser el Adobe After Effects y el Adobe Photoshop Ok, con esos dos programas vamos a trabajar en este tutorial También voy a utilizar, digamos que cosas sencillas, no va a haber materiales porque lo que vamos a utilizar son cosas sencillas Voy a iniciar este tutorial con algo básico, ok, no voy a, digamos que a ir más a fondo a lo que es el diseño en Photoshop Porque lo que quiero enseñarles es la animación en After Effects Y este es mi flayer, ok, mi flayer, digamos lo más básico que hice para explicarles bien Ya luego que tengamos el flayer listo, vamos a irnos a archivo y vamos a guardar este proyecto Guardamos como Seleccionamos escritorio, en este caso Y el tipo de formato tiene que ser Photoshop, PSD o PDD Vamos a guardarlo como un documento de Photoshop normal Ya luego le colocamos aquí un nombre Yo le voy a dejar ese que hice flayer de muestra Lo guardo en el escritorio Guardar Y básicamente eso es todo Ya después que tengamos listo este flayer Vamos ahora a la parte del Adobe After Effects Muy bien, bueno, aquí en lo que viene siendo mi After Effects Lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a irme a archivo Y voy a importar ese trabajo, ok, o ese diseño Que acabamos de guardar en el escritorio Que es nuestro archivo de Photoshop Entonces vamos a importarlo Aquí, importar, archivo Y me voy a ir a la ubicación del escritorio Buscamos aquí escritorio Y en el escritorio vamos a buscar ese Digamos que ese trabajo, ok Aquí está Yo le coloqué como nombre Flyer de muestra Aquí como pueden ver Búscalo por aquí Flyer de muestra Y le voy a dar importar Después que importemos Digamos que ese archivo de Photoshop Nos tiene que aparecer una ventana de After Effects Donde tenemos que seleccionar unas opciones Que en este caso son bastante importantes Que sepamos que opciones vamos a utilizar O vamos a tocar allí Porque necesitamos que todas las capas Que importamos del Photoshop Sean editables, ok Para poder tratar de editarla Entonces Aquí donde dice Flyer muestra esta ventana Voy a darle donde dice importar tipo Voy a seleccionar composición Y conservar tamaños de capa Y en opciones de capa Vamos a dejar aquí seleccionada Esta opción de estilo de capa editable Y le vamos a dar aceptar Ok, muy bien Ya después que se nos importó aquí Nuestra composición La vamos a arrastrar Esta composición Bueno, antes Perdón, antes de arrastrarla Vamos a darle segundo clip A usted de la composición Y vamos a darle el tiempo Que queremos que esta animación dure En este caso está a 35 Un trabajo que ya estaba haciendo Pero le voy a colocar 10 segundos Ok, en este caso Ustedes pueden colocarle el tiempo O la duración de la animación Que ustedes quieran Un color de fondo negro 10 segundos Aquí, en este caso Donde dice el tamaño Ok, de mi proyecto Yo lo voy a dejar Del mismo tamaño del Flyer Ok Ya del tamaño que yo elegí en Photoshop Ustedes pueden elegir un tamaño 4K, 2K Depende también del diseño Yo en este caso Lo voy a dejar tal cual El tamaño del diseño Lo voy a dar a aceptar Después que ya le dimos a aceptar Vamos a arrastrar esta composición Aquí a mi línea del tiempo Ok La arrastramos Y como pueden ver Aquí tenemos nuestro Flyer Ya digamos que importado A el Adobe Actor Effects Aquí en esta composición Le vamos a dar doble clic Para desplegar Ok Y se nos abra Todas las capas Que utilizamos En el Actor Perdón En el Photoshop Las capas que creamos En el Photoshop Entonces tenemos Una línea de tiempo De 10 segundos Vamos a empezar Principalmente Apagando todas las capas Vamos a apagar Todas las capas Y dejar solamente La capa Principal Ok Que en este caso Sería el Background Que están viendo allí Entonces digamos Que vamos a empezar Con El Digamos que Con el logo principal Ok Con el logo principal Que Que es Love Como pueden ver allí Este Love Vamos a Animar Esa capa Entonces Aquí En la flechita Aquí Que tenemos Al lado Izquierdo Voy a desplegar Esa opción Y me va a desplegar Dos opciones más Luego voy a donde dice Transformar Aquí Y aquí tenemos Cinco Opciones O O diferentes tipos De Digamos De De animación Para ese texto Ok Podemos jugar Con la posición Con la escala Con la rotación Y con la opacidad Aquí es donde vamos A Empezar Digamos que Animar nuestro Nuestro diseño Como estamos En el En el segundo cero Yo voy a En este caso Jugar con la escala De De ese De ese texto Entonces Aquí donde dice escala Voy a activar Digamos que Reloj Que está Al ladito Y me va a crear Un keyframe Ese keyframe Yo lo voy a A llevar Ese puntito amarillo Que me creo aquí En mi línea del tiempo Yo lo voy a agregar O lo voy a arrastrar Hacia la derecha Y lo voy a colocar En el segundo uno Ahora En el segundo cero Manteniendo Manteniendome Aquí en el segundo cero Voy a Irme A cero A cero Aquí Puedo colocar cero O solamente Coloco el puntero Del mouse Aquí donde están Los parámetros O el porcentaje Y Sosteniendo clip Lo voy rodando Lo voy rodando Y lo voy Digamos que Rodando Hacia la izquierda O sea la derecha Depende de lo que yo quiero Ok Pero yo en este caso Voy a colocar cero No quiero que se vea ¿Qué va a pasar allí? Bueno Que la animación Que va a hacer Ese texto Es Venir De el fondo Hacia Hacia el frente Ok Como pueden ver allí Así mismo Ok Ya en el segundo uno Me posiciono En mi segundo uno Para animar El otro texto Ok Yo puedo cerrar Esta Yo voy a cerrar Aquí estas opciones Y voy a Activar Mi capa de Fest Que es El otro texto Que va debajo Voy a desplegar Aquí mis opciones En la flechita Aquí en Fest Voy a transformar Y aquí voy a jugar Con También con la escala Ok Entonces doy un Un clip Aquí en el relojito Me crea un keyframe Que voy a jalar Al segundo dos Y manteniéndome En mi línea del tiempo En el segundo uno Allí Voy a colocar Cero Ahí en los parámetros De escala Entonces Que va a pasar ahí Que ahora El texto O esos dos textos Se animaron De la siguiente manera Entra Love Desde el fondo Y luego Entra Fest También desde el fondo Y esa es la animación Ahí como pueden ver Ahí Una animación Totalmente básica Ahora Ya podemos cerrar Este Esta capa Las opciones De esta capa Y voy a activar Ahora 2022 La capa de 2022 Ok Ahora Colocándome En el segundo Dos Que es donde ya termina Mi animación De mi texto principal Ahí termina Voy a iniciar La animación Del 2022 Aquí Voy a desplegar Mis opciones De esa capa Transformar Y aquí Voy a jugar Con la posición En la posición Voy a dar un clip Para crear Un keyframe En el clip Del relojito O del Cronómetro Y ese Keyframe O ese punto amarillo Lo voy a arrastrar Al segundo Tres Manteniéndome En el segundo Dos Voy a jugar Con la posición En este caso Yo voy a arrastrar Yo quiero que mi texto Salga Del lado derecho Y entre Y se coloque En su posición Entonces Que voy a hacer Voy a arrastrar Mi imagen O mi capa Que se esconda Hacia la derecha Y ahí se creó Otro keyframe Y ahí tenemos Una animación De esa capa O de ese texto 2022 Que Va a quedar así Vamos a renderizar Para ir viendo Entra love Luego Entra Fest Y Entra El 2022 De la derecha Así tal cual Esa sería nuestra animación Ya principal Ahora Si le queremos Dar un poquito más De dinamismo A esta A esta Digamos que A esta animación Que sea un poquito Un poco más Digamos que Más real O más O más llamativa A la vista Aquí Hay una opción De habilitar Desenfoque De movimiento Esta opción Donde está el clip Donde está el mouse Seleccionado Vamos a activar Esa opción Y luego En nuestras capas En este caso La de love Y la de fest Y también A la de 2022 Vamos a agregarle El desenfoque Como pueden ver Al lado derecho Tenemos tres recuadros En todas las capas Tres Tres recuadritos Y voy a seleccionar El primero Le voy a dar clip Al primero Que me activa En este caso El desenfoque Voy a hacerlo Con la capa 2022 Con la capa Love Y con la capa De fest Y que va a pasar allí Que cuando El Pase la animación O lleguen los textos Se van a ver llegando Pero desenfocados Si queremos que Esta animación Sea más dinámica Un poco más rápida Podemos acercar Los puntos O los keyframes Acercarlos un poco más Para que se vea Un poquito Un poquito más rápido Ok Entonces aquí En este caso Jugamos con la escala Y vamos a acercarlo Un poco Vamos a acercarlo Un poco más Estos puntos Ok Que queden más Más cercanos Unos del otro Y aquí vamos Con la posición Aquí Vamos a arrastrar Todos estos puntos Como pueden ver allí Ahora vamos a renderizar Y van a ver Que ahora Las letras O la animación Va a ser más rápido Vamos a empezar A renderizar allí Así tal cual Está quedando ya Nuestra animación Ahora vamos a animar Las otras capas Que nos faltan En este caso Sería Vamos a Vamos a animar La fecha aquí Que dice Enero 20 Yo le coloqué Esa capa Allí Esa capa Va a salir Detrás Del love Del texto love ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno Seleccionando la capa De De esa imagen O ese texto Voy a seleccionar aquí Mi herramienta Panorámica trasera O punto de anclaje Y ese punto de anclaje Que está en el centro Esa crucecita Que está en el centro De mi imagen La voy a Seleccionar con clip Y sin sortarlo Voy a arrastrar Mi punto de anclaje Atrás Del love Allí En todo el centro De esa imagen O ese texto Del love Ok Como pueden ver Y ahora si voy a hacer Mi animación Voy a jugar con la escala Con la escala Voy a ir a mi segundo A mi segundo Uno y medio El segundo Uno y medio Voy a darle Escala allí Al relojito Un keyframe Lo voy a rodar Al segundo dos Como pueden ver allí Y luego Posicionado ahí En mi segundo Uno y medio Voy a A colocar cero Ok Y esa capa Que dice enero 20 Lo vamos a colocar Por debajo del love Para que pueda salir Debajo Y no por encima De la capa Ahora yo voy a renderizar Muy bien Entonces seguimos Con las demás capas Ya luego Que sale Todas esas capas Allí Vamos a Animar Las demás capas Que nos faltan En este caso Vamos a animar primero El rectángulo El rectángulo Vamos a jugar con la opacidad Con la opacidad Aquí en la opacidad Seleccionando nuestra capa De rectángulo Que es ese rectángulo Que está ahí en el centro Vamos a irnos a desplegar Las opciones Vamos a transformar Y aquí Voy a jugar con la opacidad Manteniéndome ahí En ese En ese fotograma Voy a activar el reloj Para crear un keyframe Lo voy a rodar Un poco Hacia la derecha Y luego en opacidad Voy a colocar 0 Para que se me cree Ese keyframe Ok Ya ahí animamos Ese rectángulo Luego Vamos a A rodarnos Hacia el Hacia el segundo Número 2 Y voy a Activar mi capa De In In New York Ahí Yo voy a jugar Con La posición Me voy a New York Y busco Despliego aquí Mis opciones Lo voy a transformar Y le doy a posición Antes de De jugar aquí Con la posición Con los parámetros De la posición Vamos a A mover Nuestro punto De anclaje Quiero que Ese texto O esa imagen Salga De mi izquierda Entonces con la selección Aquí de punto De anclaje Voy a rodar Mi punto de anclaje Ok Hacia acá más o menos Voy a Voy a rodar un poco Hacia la izquierda Pero que el punto De anclaje No se esconda O salga fuera De nuestro background Ahí más o menos Sería Lo ideal Ok Por aquí Muy bien Ahora si voy a jugar Con mis parámetros En la posición Voy a darle un keyframe Voy a darle un click Aquí al iconómetro Y siempre que Tengamos Digamos que en el tiempo O el indicador Del tiempo Colocado en un sitio Ahí vamos a darle Click Para crear Nuestro keyframe En la posición original Que queremos Que quede Nuestra imagen Luego que queremos Ese keyframe Esa posición La vamos a robar Hacia la derecha Porque ahí es donde Va a quedar ya Nuestra imagen Donde la queremos Ok Entonces aquí En mi capa De New York Lo que voy a jugar Es con La escala Con la escala Pero antes de Digamos que Mover los parámetros Aquí de escala Con mi punto Seleccionado Con mi punto de anclaje ¿Verdad? Yo voy a arrastrar Mi punto de anclaje De ese texto O de esta imagen Hacia la izquierda Porque yo quiero Que en este caso Esta imagen O este texto Salga De la izquierda Y llegue De izquierda Al centro El punto de anclaje Voy a tratar De solo Rodarlo un poco Hacia mi izquierda Pero sin sacarlo Del background Ok Entonces Vamos a darle A escala Un clip Al conómetro Para que nos cree Un keyframe Ese keyframe Lo vamos a rodar Al segundo 2 Aproximadamente Hacia mi derecha Y luego Allí Donde está Mi línea del tiempo O el indicador De la hora actual Que es este punto amarillo Con esa franja En vertical roja Ahí yo voy a colocarle Cero ¿Qué va a pasar allí? Que mi imagen Va a salir de allí Ahí Ok De esa izquierda Hacia el centro Ok Pueden ver ahí Igual Voy a hacer Con mi otra capa Donde dice Silvestre Dangón Ok Ahí voy a jugar También con mi escala Voy a ir A la capa de New York Voy a darle S Para guiarme De los puntos Porque tengo que Tengo que colocar Los puntos De escala Iguales Para que los dos Al salir Se encuentren En el centro Al mismo tiempo Ok Entonces yo voy a A jugar aquí Con la escala En mi capa Donde dice Silvestre Dangón Y Romeo Santos Ese punto de anclaje También hay que moverlo Recordemos Que en el New York Lo hicimos Entonces vamos a Rodarlo en este caso Hacia la derecha Yo quiero que salga De acá Más o menos Vamos a rodarlo Un poco Hacia la derecha Y ahora si Podemos mover Con la escala Voy a darle En mi iconómetro Un keyframe Vamos a rodarlo Ponerlo encima Allí Que concuerde Con el keyframe Que hicimos De la otra imagen Ok Y allí Donde estaba puesto Mi línea del tiempo Voy a colocar Un cero A la escala Que va a pasar Que estas dos Imágenes O estos dos textos Se van a animar Al mismo tiempo Van a llegar Al centro Al mismo tiempo Como pueden ver Allí Vamos a renderizar Un poco Muy bien Así Es totalmente sencillo Esto es un flayer Que hice Totalmente sencillo Y Una animación Fácil Para tratar De que ustedes Entiendan Y no Enredarlos Tanto Pero ya Con el tiempo Después que ustedes Aprendan En Digamos En After Effects Conozcan todas Las herramientas La variedad De plugin Que tiene Este software Ya después Van a ir Un poquito Más allá Y van a poder Combinar Varios programas Varias cosas Y van a ser Cosas Mucho más avanzadas Mucho más increíbles O letras En 3D Animadas También sacadas Del Cinema 4D Puedes Fusionarlo Con el Adobe After Effects Fusionar Photoshop Y ya con el tiempo La experiencia Vas a hacer cosas Digamos que Bastante avanzadas Entonces Así Va quedando Nuestro Flayer animado Como pueden ver allí Ya luego A la hora de guardarlo Si no sabes Guardar El proyecto Lo que vas a hacer Es lo siguiente Ya teniendo Nuestra composición Lista Seleccionada Vamos a Aquí en la parte De arriba En la parte izquierda Vamos a la opción De composición Añadir a la cola De procesamiento Y aquí abajo Donde estaba Nuestra línea Del tiempo Ahora se nos va a colocar La cola de procesamiento Aquí Vamos a Configurar Las opciones De formato Que hay de nuestro video O de nuestra De nuestra animación Principalmente Vamos a Configuración De procesamiento Ahí Está una configuración Óptima Pero es importante Que abramos Esas opciones Para verificar Que está En nuestros Píxeles Correctos Nuestro tiempo Correcto Y todo Y verificar Todo Entonces Aquí Se nos despliega Esta ventana De configuración De procesamiento Aquí En calidad Colocamos Óptima Resolución Completa Así tal cual El tamaño Es obviamente El que nosotros Decidimos Que era Del tamaño Del flayer Ok Aquí En la velocidad De fotograma Le colocamos Utilizar Velocidad De fotograma De la composición Lo dejamos Tal cual Y aquí Es muy importante Revisar Nuestro tiempo Yo le coloqué 10 segundos Y el actor Effect Me colocó 9,29 Siempre le quita Como 30 Milésimas De segundo No sé Por qué Tal vez Alguna configuración Del programa Luego Le vamos a dar Aceptar Aquí En módulo De salida Donde dice Sin pérdida Vamos a darle Click Y aquí Es muy importante Esta es la opción Más importante Porque aquí Podríamos elegir Nuestro formato El formato Del video Si lo quieres En AVI Secuencia D PX Cineon Secuencia JPG Si lo quieres En secuencia PNG Secuencia Photoshop QuickTime Yo la mayoría De las veces Mi formato Que uso A la hora De renderizar Una animación En el cinema Perdón En el actor Effects Es el QuickTime Es muy importante Que si tienes Windows Instales El QuickTime Ya aquí En salida De video Utilizo Los canales RGB Profundidad Millones De colores Color De profundidad Donde dice Premultiplicado Con mate Aquí En opciones De formato Puedes utilizar El códec De video Que tu tengas De tu preferencia Yo siempre Utilizo Animación El códec De video De animación Ese es un códec Que trae El QuickTime Ok Para este tipo De cosas O de proyectos En el actor Effect Le voy a aceptar Aquí La mayoría De las veces Yo siempre No toco Esto del audio Porque el mismo Programa de actor Effect Te lo coloca Como debe ir Entonces Le damos Aceptar En la última opción Aquí donde dice Salida A Le damos A dar allí Clip Y aquí es donde Vamos a agregar Nuestra ubicación Donde quiere que se nos Guarde la animación Yo puedo seleccionar Escritorio Aquí le coloco Un nombre Nombre cualquiera Y le doy guardar Y luego le doy procesar Aquí en este botón Procesar Y él va a empezar A renderizar Toda nuestra animación Hasta que Hasta que finalice Eso sería todo Lo que hay que hacer Para hacer una Un flyer animado Ok Bueno sin más nada Que decir Espero que este video Les vaya a ayudar mucho Sea de su agrado Y me disculpa Un poco a veces Cuando hago Énfasis Tanto en una cosa Y lo repito Y lo repito Porque en verdad Me interesa Que ustedes aprendan A hacer este tipo De cosas Pues este tipo De diseño Entonces bueno También quiero invitarlos A que se suscriban Al canal Activen la campanita De notificaciones Suscríbanse No tengan pena De que sepan Quien 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 sigue el canal Quien no Yo en verdad No tengo aquí Ningún tipo de reproches A nadie Estamos aquí Todos para aprender Y mis conocimientos Humildemente Lo poco que yo sé Se los voy a compartir Sea quien sea Simplemente para que Aprendan Pues aprendan Un poco Más de De diseño Si están empezando O si les interesa Bueno entonces Sin más nada que decir Me despido de ustedes Gracias por ver mis videos Y nos vemos En una próxima oportunidad Ok Se despido de ustedes Víctor Mix Chao